Buenas noches, muchas gracias a Ojos de Papel por invitación de autoconvocados. La gente de Bunker, no lo veo por acá, ¿dónde están? Bueno, vamos a tocar a los segutos Jesús, más conocido como PJ en el ambiente musical de Trujillo para Lima, Lima para el mundo. Ya como 10 años girando en el ambiente independiente. Vamos a hacer un poco de rock, un poco de pop. Y bueno, esta canción a continuación habla de una aventura hace un año por la selva profunda, exactamente el Alto Cayali. Fui a pasear, ahí me gustan los gatos, acampamos en medio camino en la selva virgen y desperté y al lado de mi carpa había una huella bien grande. Entonces el nativo me dijo, eso ha sido un autorón. Y por esa aventura, en este caso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!